Los integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la 16ª Legislatura, que preside la diputada Euterpe Gutiérrez Balazis, se mostraron inconformes con la comparecencia del secretario de la Contraloría del Estado, Rafael del Pozo de Regal, pues no presentó información convincente sobre las acciones que el gobierno de Quintana Roo ha implementado para combatir la corrupción e impunidad. La comparecencia del Contralor Estatal no cumplió con las expectativas de los ciudadanos, quienes aún están a la espera de los resultados del cambio prometido y acciones concretas en el combate a la corrupción. Los legisladores consideraron que se debe informar a la ciudadanía del Estado de las investigaciones promovidas en contra de los funcionarios de la pasada administración, cuáles han sido las sentencias o sanciones obtenidas, así como el monto del dinero que se ha recuperado. ¡Gracias!